El tema de hoy, morir para vivir, pero esta palabra morir, ¿a qué se refiere? ¿Morir en lo físico? De ninguna manera. La palabra morir, se refiere a morir, a morir aquello que no nos deja continuar una vida espiritual. ¿Morir al viejo hombre? Porque en esta serie estamos hablando de un nuevo ser, un nuevo ser, cada uno de nosotros. Permítanme darles a ustedes la bienvenida, a cada uno de ustedes saludarle de manera fraternal, a Mónica, a Sandra, a Liliana, a Marcia Grumendi, desde Ecuador, a Rosy, a Leti, a Hernán Suárez, desde Venezuela, por supuesto, Hernán Suárez. A cada uno de ustedes, a César Pedrillo, Deiri, a cada uno de ustedes, a Glory, a cada uno de ustedes, infinitas gracias por estar todos los días, día tras día, en la batalla, conmigo, todos juntos caminamos, con un mismo espíritu y con un mismo corazón. Un corazón de carne. Recuerden ayer, hijitos amados, somos tablas de carne, con un cuerpo de carne y un corazón de carne. Y precisamente, para abordar este tema de morir para vivir, voy a recordar un poco lo que vimos ayer para conectar con lo de hoy. Vamos a hacer un paralelo, un paralelo de lo que es morir y vivir, morir y vivir. Ayer veíamos en Ezequiel 11, 19. Recordemos, si quieren, vamos directamente a la Biblia. Y nuevamente vamos a Ezequiel 11, 19. Este es un versículo que debemos aprendernos, que es un versículo prácticamente que nos hace un llamado especial a convertirnos a realmente a Cristo. Ezequiel 11, 19. Versículo que debemos memorizar. Ezequiel 11, 19. Dice la palabra de Dios, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Y les daré un corazón de carne. Aquí está Santander también, Isha Flores, ya llegaron. Deiris también, los necesito a todos, por favor, hasta el final. Porque al final voy a convocar, voy a convocarlos a un grupo. Que vamos a iniciar a hacer cosas. Actividades que ya hemos realizado y que vamos a continuar. Entonces, un paralelo. Morir, ¿qué es morir? ¿Y qué es vivir? Teniendo en cuenta Ezequiel 11, 19 y otros versículos que vimos ayer. Un corazón de piedra. Un corazón de piedra. Un corazón de piedra. Usted tiene que tomar una decisión. Cuando nosotros decimos, tenemos que morir al viejo hombre, aquí está. La decisión que usted tiene que tomar. ¿Qué hay en el corazón de piedra? Identifiquemos. Primero, hay confusión. El corazón de piedra. En el corazón de piedra hay amargura. ¿Y la amargura se genera dónde? Se genera en el odio, en el resentimiento, en la culpa. Si yo en mi vida vivo de culpas. Si yo en mi vida vivo del odio. Si yo en mi vida vivo del resentimiento. Fíjense que el corazón de piedra se genera de mi relación con los demás. O sea, el corazón de piedra se genera de la insensibilidad de mi ser en la relación con los demás. Porque posiblemente las circunstancias de la vida, lo que me ha pasado, lo que he vivido, ha comenzado a dañar mis relaciones interpersonales. Pasando a tener odio, resentimiento contra aquella persona o contra aquel familiar. Entonces, el corazón de piedra se forma cuando yo tengo dificultades en la relación con los demás. Con mis hijos, con mi padre, con mis compañeros, con mis amigos. Y usted y yo sabemos, como hijos espirituales, que la batalla no es contra el prójimo. En el mundo, la batalla no es contra los demás. La batalla es contra la carne, contra nuestra vida carnal. La batalla es contra el mundo y en lo que él hay. Aunque no estamos por fuera del mundo, estamos en el mundo. Pero no participamos de lo mismo que se participa en el mundo. O sea, la batalla es clara. Entonces, usted tiene que quitar, debemos quitar ese corazón de piedra. Entendiendo contra qué estamos peleando. Contra qué estamos peleando y batallando diariamente. Y convertir ese corazón de piedra a un corazón de carne. ¿Y qué es un corazón de carne? A un cuerpo de carne, frágil, limitado, como es nuestro cuerpo. Acuérdense que yo les decía en la serie anterior que vimos de Dios como Padre. Que Dios nos ha elegido no porque usted sea el más inteligente, no porque usted sea resistente, no porque usted sea lo último, lo más actualizado, no por sus títulos. Usted y yo sabemos que somos frágiles. Que inclusive su creación, su creación, los animales, plantas y organismos, hay algunos que tienen más, más mecanismos sensoriales más grandes que nosotros, o más, o sentidos más agudos que nosotros. Nosotros somos frágiles. Y a ese cuerpo frágil requiere un corazón que sea permeable a las cosas de Dios. Un corazón, un corazón moldeable, un corazón que se deje tratar por Dios. Ese es un corazón. Un corazón de carne para recibir gozo, para recibir sanidad. Porque un corazón de piedra en un cuerpo de carne, el corazón de piedra pesa. Y daña y enferma la carne frágil de nuestro ser. Cambie un corazón de carne. Experimentamos de parte de Dios gozo, sanidad. Y usted debe decidir dejar el corazón de piedra y convertirnos a un corazón de carne. Esa es, eso es morir, morir y cambiar nuestro corazón. También veíamos ayer, según Ezequiel 11.19, ¿qué es morir entonces? Hay dos espíritus, porque aquí en la otra parte dice, quitaré, dice en la primera parte, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Si habla aquí de un nuevo espíritu, cuando yo me convierto a Cristo, ¿qué es un nuevo espíritu? Hay un nuevo espíritu, entonces, ¿cuál es el viejo espíritu? Al cual yo debo dejar para morir a lo viejo y entregarme a lo nuevo. El espíritu del mundo y el espíritu de Dios. ¿A qué espíritu usted oye? ¿A qué espíritu usted se deja influenciar? Nuestra vida siempre está influenciada por algo. Por lo que nos enseñaron, por lo que nos han dicho. Por las costumbres, las tradiciones, puede ser. Recuerden que les decía yo ayer que para poder, para ser tablas de carne, debíamos con Dios siempre no creer que sabemos todo, sino resetear y olvidar o no tener en cuenta mis títulos o lo que nos han enseñado en la ciencia y en las teorías humanas. ¿A por qué se deja influenciar usted? ¿Y qué es el espíritu del mundo? El espíritu del mundo se basa, se fundamenta en un sistema. Espíritu. Se fundamenta en un sistema. Es un sistema donde se alimenta el ego. Un sistema donde se busca el materialismo. donde la persona se siente satisfecha no por lo que es, sino por lo que tiene. Es un mundo, el espíritu del mundo busca que usted se deje tentar y viva con dulcecitos. y no tomar la porción grande que realmente es. Miren, hijos de Dios, el mundo espiritual es más real que este mundo. El mundo espiritual es más grande que este mundo. Y el espíritu del mundo lo que nos quiere es conformar con poco. por eso en Romanos 12.2 leíamos ayer y comprendíamos que no os conforméis a este siglo sino que renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que entendamos la verdad y la verdad cuál es. La voluntad de Dios agradable buena perfecta. En el espíritu del mundo nos engañan donde el poder la fama es lo que impera el éxito material donde las mentiras y el engaño es el pan de cada día ese es el espíritu del mundo. Nosotros cometemos el error de practicar practicar y dejarnos influenciar por estas características estas estas cosas y podemos estar engañados pero ¿qué es el espíritu de Dios? El espíritu de Dios es la verdad que nos ha sido revelada es el espíritu de verdad el espíritu de santidad una vida santificada una vida consagrada una vida ocupada no en lo material no en los afanes no en las peleas con el prójimo una vida ocupada con Dios una vida ocupada con Dios porque de allí viene todo porque Dios es la fuente Cristo es la fuente de todo de allí proviene el amor de allí proviene el bienestar de Dios proviene realmente todo porque Él lo tiene todo y si Él lo tiene todo pues vamos a la fuente de todo Él nos da consuelo como nuestro Padre Él nos permite el gozo la paz benignidad mansedumbre templanza que son los frutos del Espíritu Santo esos son los frutos del Espíritu Santo vamos a leer Primera de Corintios 2.12 por favor vamos a buscar la palabra de Dios en Primera de Corintios 2.12 vamos a las Biblias veloces Primera de Corintios 2.12 dice disculpen y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo dice aquí sino el Espíritu que viene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido mire el regalo la dádiva de Dios está dispuesta para la humanidad pero como la humanidad no conoce a Dios pero usted y yo si conocemos nos ha sido revelado realmente realmente nos ha sido revelado lo que Dios ha concedido a la humanidad y lo que Dios nos ha concedido es la verdadera vida es la vida porque Él es la verdad y la vida nosotros creemos sabemos que la vida es esta vida donde es normal algunas cosas que no no son buenas para nosotros es normal cuando yo fui a la universidad es un testimonio cortico cuando yo fui a la universidad en Bogotá bueno también ustedes lo pueden haber vivido cuando van a una gran ciudad yo vivo en una ciudad pequeña una gran ciudad allá se hacen cosas distintas cuando yo fui me encontré con un compañero que ya llevaba tiempo allá en la gran ciudad y me dijo aquí es normal la promiscuidad usted puede tener diferentes parejas ese es el engaño que el mundo va poco a poco influenciando en las personas y las personas lo toman como algo algo habitual pero aquí dice la palabra y nosotros hemos recibido el espíritu del mundo no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios el cual nos ha concedido la verdad para que sepamos lo que Dios nos ha dado para que sepamos lo que Dios nos ha dado que es lo que el espíritu de Dios nos muestra la verdad y la verdad nos hace libres dice la palabra de Dios libres de esto libres de vivir en el pasado ¿listo? entonces esto es lo que quería mostrarles para diferenciar que es morir para vivir o usted va por este camino o recibimos lo que viene de Dios vamos a leer primera de Juan 2.15 primera de Juan 2.15 primera de Juan 2.15 dice así primero de Juan 2.15 ya lo tienen dice no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo ya sabemos que hay en el mundo ¿no? si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque no podemos no podemos servir a dos amos ¿cierto? no podemos servir al mundo y lo que hay en el mundo entonces morir ¿morir a qué? a esto no más hay que tomar una decisión esto no es de emociones esto es de decisiones vamos a leer primera de Juan bueno en el 16 dice porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo no proviene del Padre sino del mundo esto hay que morir para vivir para pasar de esto a esto vamos a leer primera de Juan 2 17 más adelante el siguiente versículo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre vivimos morimos a una vida temporal una vida finita a una vida eterna a una vida para siempre pasamos de los deseos a una decisión de vida que es Cristo Jesús y ustedes no se preocupen no nos preocupemos todo lo demás es añadidura primero buscar el reino de Dios y la justicia que es en Cristo y lo demás se va añadiendo a nuestras vidas ocupados de Dios primeramente muy bien con esto terminamos el tema conclusión conclusión transformar nuestras vidas que sea transformadas por Dios de el viejo hombre con los deseos con el corazón de piedra un espíritu del mundo al nuevo hombre una nueva vida corazón de carne y un espíritu de Dios y abandonando que el pecado abandonando lo que no le agrada a Dios y ocupándonos de él y para hablar del pecado vamos a hablar de Romanos 6 del 4 al 14 Romanos 6 del 4 al 14 para terminar por favor alguien que nos lea este versículo lo recomiendo Romanos 6 del 4 al 14 vamos a orar para después seguir la lectura Señor Señor de los cielos hoy nos entregamos en tus manos para morir a los deseos de la carne para morir al mundo para morir a un corazón de piedra Señor y vivir en tu presencia siendo influenciados directamente por tu Espíritu Santo a un corazón de carne en un cuerpo de carne Señor una nueva vida en Cristo Dios una nueva vida queremos experimentar al lado tuyo Dios repita conmigo esta oración Señor Jesucristo yo te necesito en mi reconozco que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día conmigo Señor te pido que entres en mi corazón y convierta mi vida a un corazón de carne y que hagas de mi esa persona feliz que tu quieres que yo sea Amén Amén Amén